Yo lloro y lloro al saber que eres la señorita Mira mami yo te quiero besar Y trato y trato de conocerme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Mira como estoy sintiendo Me tengo por dentro Por vos y tu amor Mami no me hagas esto Sabes que te quiero Con todo mi corazón Te amo y te extraño y quiero verte junto a mi Abrazado de la mano y estar junto a ti Pero me mata la consciencia de saber que no estás aquí Oh baby voy a jugar y pido en eso no Me dolió tanto a saber que ya no eres para mi Ese lindo cuerpecito que contigo compartí Me dolió tanto a saber que ya no eres para mi Te extraño Ay amor Mira como estoy sintiendo Me quemo por dentro Por no sentir tu amor Mami no me hagas esto Mami no me hagas esto Sabes que te quiero Con todo mi corazón Algo a saber que ya no eres para mi